Música No, yo no, yo venía pasándome, lo que recojo va a ir en la calle y esto fue donde entró la varilla de mis sacos ¿Cómo haces? Me hizo que yo le trajera la varilla de mis sacos ¿Quién es lo que te trajera la varilla? Sí ¿Y esa persona la dieron? La gente de la varilla es el que anda con sus sacos Yo no sé cómo le agarran con sus sacos el hombro, yo no sé de eso ¿Una peluca que hay ahí? ¿Para qué es esa peluca? Yo no sé de eso A mí me agarraba Yo no sé de eso, yo le agarran con sus sacos el hombro Entonces, ¿cuál es inocente de los dos? Yo soy inocente Dígale a quién fue que agarran con el saco, el inocente soy yo ¿Usted es inocente? Yo soy inocente ¿Quién es que usa la peluca? Dígale ahora a quién le agarran con el saco y toda la vaina ¿Con qué finalidad usa la peluca? Sí, yo no uso coluca con la finalidad Entonces, ¿de quién es la peluca de los dos? Sí Hay flacos, arregla a quién se la agarran ¿De dónde tú venías entonces? Sí ¿De dónde yo venía? Sí Yo estaba ahí mismo de la Bajo del Liceo Sí Recogiendo comas en la orilla Desde la comas que quemaron Ajá Estaba recogiendo y él fue el que me llevó Obligado, me metió la varilla ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen ustedes dos? ¿Tú lo conocías? Sí, yo lo he visto varias veces ¿Cómo es el nombre tuyo? Luis Entonces, ¿tú eres inocente Luis? Sí, yo sí, quien le quiera Porque yo a mí me fue embucado Y yo no tengo vaina Porque vaina de rojo ¿Y la varilla entonces? ¿De quién es son? De eso ¿Luis? A mí no me agarran peluca ni varilla La varilla fue el que se la agarran ¿Tú también? ¿Quién le agarran? Oye, ahí fue que le agarran su saco ¿Qué tú te dedicas Luis? No, yo lo que me agarran Eso fue así, jefe ¿Tú vas a la peluca de él? Sí Bueno, ¿el nombre tuyo es? Luis ¿Luis qué? Luis José ¿Y tu hermano cómo te llaman? José Miguel Bueno, ¿dónde son ustedes muchachos aquí? Sí ¡Gracias!